Maluma y Anuel indignados con los Latin Grammys. Daddy Yankee y J Balvin se unen a su protesta. Por falta de nominaciones en los Latin Grammys, varios exponentes del género urbano se manifestaron en redes sociales por el desacuerdo que les genera la noticia. Las mujeres más fuertes del género y Maluma no fueron nominados en ninguna categoría. A pesar de que Daddy Yankee sí fue nominado, compartió una publicación en su feed donde con un mensaje muy contundente dejó su opinión, a lo que varios colegas respondieron como Anuel con este video. Yo no tuve nominación, el descaro, ¿sabes lo que te digo? Ellos mismos que los nominaron, Yankee es demasiado de muy grande y va ponidos una para una nominación o dos nominaciones. Romeo en su carrera nunca se ha ganado un Grammy, que Romeo es el dios de la bachata. Romeo acaba de ser un concepto de 65.000 personas. Por su parte, Maluma subió una historia a su Instagram oficial, en la que demostró su desilusión y el dolor que sintió por la no nominación en cualquier categoría, pues como dice el artista, el trabajo arduo no ha sido reconocido. Una desilusión bien cabrona no tener siquiera una nominación a los Latin Grammys. Tanto esfuerzo, los juntes que siempre soñé, Madonna cantando en español, éxitos como HP, 11PM. Definitivamente se queda uno confundido y sin saber qué pensar. Lo único que queda claro es que el premio más grande es ver conciertos a reventar. Y un público que te quiere y se identifica contigo. Fueron algunas palabras de Maluma sobre su frustración y trabajo discográfico. A la publicación de Daddy Yankee se sumaron otros artistas de reggaetón como Karol G, J Balvin, Nati Natasha y Nicky Jam, compartiendo la misma publicación en sus perfiles para generar un movimiento con todos sus seguidores. Llamado sin reggaetón, no hay Latin Grammy. Para más noticias suscríbete a este canal y para contenido extra síguenos en Facebook e Instagram como Reportaje Global.